¿Chequearon las nuevas fotos de Rihanna? ¿Las tres nuevas fotos de Rihanna que están en su Instagram? Este tipo, nada más me voy brechando, brechando. ¿Vieron a Rihanna? Ey, en una cama. Chequeen esas fotos de Rihanna. En cama. Ey. Ahora, de las diablonas que yo hablé ayer, Nicki Minaj y vaina la otra. ¿Cómo es la otra? A Cardi B. ¿Tú te imaginas a Cardi B? Rihanna y Nicki Minaj. ¡La trepa, mi! ¡Ay, Dios!